... Pues esta mañana en el Lavalengüillas ya metíamos los 12 novillos a los corrales... ...y ahora toca pues tantearlos, primero hacer el sorteo... ...y ver que Toros selecciona cada cuadrilla, tres han tenido que entrar en camión... ...pero de cualquier forma están todos dentro, los jurados ya aquí reuniéndose... ...para esa comitiva que partirá hasta el Monte Manosadero... ...y estoy con los jurados de la cuadrilla de San Juan, con David y con María... ...supongo que ya nervios y con ganas de llegar... Pues sí, con ganas de que llegue el Lavalengüas, que de verdad hemos estado en el Lavalengüas... ...por la mañana y es que desde días anteriores no paras con los nervios, es que no paras... Sí, estaba ahí la lluvia intermitente por la mañana, ahora parece que nos está respetando... ...no sé cómo has vivido ya esta mañana esa entrada del ganado a los corrales, jurada... ...emocionante, muy emocionante, muy nerviosa... ...ya nos hemos ido fijando en el novillo que queremos para la saca... ...sí, ya lo tenemos medio elegido ahora, que la suerte nos toca a nosotros primero porque si no... Claro, porque tenemos que decir que primero hacen el sorteo y ya eligen... ...el primero que eligen los dos lotes, primero el del monte y luego el de la plaza, o es al revés... ...no, tú eliges en sí el de baloncadero y te corresponde el de la plaza... ...se hace por sorteo y si te toca pues la cuadrilla de la blanca, pues de repente se hacen todos... ...según el orden de cuadrilla y te toca, pues si por ejemplo elegimos nosotros primero... ...pues mira mucho mejor, pero si no pues mira... ...claro, así no le quitan el que quieren, bueno, tenemos que dar también ya una primicia... ...porque ayer se reunían todos los jurados y ya, se elegía por fin quién iba a leer el pregón... ...pues mira, pues... ...y quedaste como finalista... ...sí, pues sí, la verdad es que yo estaba trabajando, yo no sabía nada de nada... ...pero estaba mi chica y el secretario mandé y dijeron... ...yo estaba todo el rato en la barra mirando el teléfono y digo, saldrás ya, saldrás ya... ...y dije, venga, que ya eres finalista, digo, ¿qué dices? ...de verdad me lo estás diciendo, dice... ...y al final pues mira, pues tres votos para el Ángelo, cuatro para ti y cinco para el Santo Tomé... ...digo, pues nada, pues... ...enhorabuena. Bueno, también nos quitamos un peso encima, que es una carga, una responsabilidad grande también. Pues sí, pero bueno, confiamos tanto como para... ...ya lo nombramos como representante de los jurados y pues mira, pues... ...que diga el pregón, confiamos totalmente, 100% en él... ...y que yo creo que lo va a hacer lo mejor posible, creemos que lo va a hacer lo mejor posible. Lo va a hacer muy bien, lo va a hacer muy bien, además era... es muy bonito, sí. Bueno, eso, como decimos, será para el miércoles el pregón, la jurada... ...seguro que tiene ya el vestido, vamos, súper elegido. Sí, 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 ya está, ya está. ¿No nos vas a dar ningún secreto? No, 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 bueno, es largo. Bueno, menos da una piedra, ya sabemos que la jurada de San Juan va a ir de largo. Bueno, chicos, creo que tenemos que ir tomando fuerzas porque la tarde es larga. Sí, sí. Así que vamos a echar una cervecita. Exactamente. Bueno, una cervecita, si tiene aquí la bota de vino, vamos a echar una bota de vino... ...que estamos ya aquí en pre-San Juanes. Y vino, y vino, y vino, vino, vino. Además fresquito, tengo que decir que está. Me he sujetado el micro jurado. Sí, sí. Podemos cambiar los papeles, ¿eh? Me voy al monte de jurado y... Venga, pues vale. Y aquí, ¿pues dónde tomamos fuerza? Pues en el castellano con el Gary, con el corazón dividido hoy. La Plaza Mayor siempre será la Plaza Mayor. Y en la Plaza Mayor está el establecimiento Mesón Castellano que lleva 50 años de historia. Todo sale de aquí. Yo he encantado de hablar para ustedes y que sea lo que... Y además hoy va a ser un día feliz en la balenguas. El gran Numancia juega en Zaragoza. Y como gane en Numancia es muy difícil. Hay que poner las cosas en su sitio. Si en Numancia gana en Zaragoza, yo a todos los jurados les he dado órdenes que lleven un pulito cada uno y le peguen fuego a la hierba. 10 o 12 metros, nada más, para celebrarlo. Claro, porque necesitamos que esté un poquito verde para la saca. A ver si nos van a quemar en el monte y no tenemos para celebrar la fiesta. No, 10 metros solo para que luego podamos ir andando y esté la hierba seca y no nos caigamos. Pero bueno, eso es una broma. Esto es muy bonito de las fiestas. Es un día muy importante. Pero como digo, los jurados también ahí en el monte estarán muy pendientes del transistor. A ver cómo queda el Club Deportivo Numancia, que estamos aquí en el playoff. A ver la porrilla que hace el Gary. Pues una vez, cuando subimos a segunda, era en fiesta de San Juan. El día más importante fue el domingo de Calderas. Y subimos con el Huelva a segunda división. ¿Por qué no puede ser hoy otra vez? Ojalá Dios te oiga. Ojalá Dios me oiga. Yo no quiero hablar del fútbol, pero es lo mío. Bueno, que como decías, decimos un resultado así a ver si acertamos, Gary. Ahí sí que no me atrevo. ¿No? No me atrevo. Bueno, pero que vamos a ganar, eso seguro. Y que vamos a subir. Así que vamos a continuar. Muchas gracias, Gary. A un pa' Soria, a un pa' la fiesta de San Juan y a un pa' Numancia. Bueno, y aquí, en el partido de los jurados se me esconden, los jurados de San Esteban. Estamos ya aquí. Ya estamos ya. Estamos ya expectantes de llegar y con muchas ganas y mucha ilusión, la verdad. Virginia, no sé si me escuchas. ¿Has fijado ya en los toros esta mañana para ver qué queremos? Sí, ya les hemos hecho un vistacillo. O sea, a ver si tenemos sorteo. A ver en el sorteo, ¿qué pasa? A ver, a ver qué tal. Tenemos idea de unos cuantos, pero bueno, a ver lo que hay. A ver lo que hay. Que nos respete el cielo. Sí, sí, sí. Esta mañana ha llovido un poquito, pero esperemos que nos respeten. Esta tarde seguro que no. Bueno, muchísimas sueltes. Que os tome pronto en aquí. Gracias. Y fíjense, hemos llegado a Balonsadero y este es el ambiente que se respira hasta las horas, a las seis y media más o menos. A media hora de que comience la celebración ya así del Lava Lenguas. Antes tendrán, como hemos dicho antes, que sortear el orden de elección de los toros. Pero vean, esta mañana tenemos que decir que ha habido un incidente, un caballista que se ha caído y ha tenido diferentes fracturas. Luego pasaremos por Cruz Roja para que nos hagan un balance, pero el ambiente en Balonsadero a estas horas, festivo totalmente. Muchos también viendo el Club Deportivo Numancia, que se han instalado pantallas para poder visionarlo en diferentes chiringuitos. Pero sobre todo, fiesta, mucha fiesta en Balonsadero. ¡Gracias! Bueno, ahí veíamos el novillo de la cuadrilla de El Salvador. Ángelo, ¿cómo lo has visto? Bien, me gusta el novillo porque tiene bravura y me ha gustado bastante. Lo único que le ha dado un pequeño tironcillo y a ver si se recupera el novillo para los días. Esperemos que sí. Bueno, elegía primero San Miguel, no sé si el que habíais fijado ya, el que habíais dicho este es para nosotros, es el que habéis podido elegir. Sí, sí, es el que queríamos. Nos lo han dicho encima varios de la cuadrilla que elijéramos el 10 y nos ha tocado al final. Hemos podido elegirlo. Pues enhorabuena por haber conseguido vuestro toro y felices fiestas y felices de Balenguas. Muchas gracias a vosotros. Y yo no sé niña por qué. El toro más chiquitín es el de Santo Dove, de San Clemente y de San Martín. De San Martín, efectivamente. Y es el que hemos elegido. Efectivamente, hemos tenido esa suerte. El que queríamos, oye. Ibas a ver el primero, pero no lo han quitado. No, han elegido solo dos delante de nosotros. Hemos tenido suerte, así que muy bien. Cuando ya lo fichaste, el otro día en el desencajonamiento, ¿no? Sí, sí, en cuanto salió por la puerta dijimos, este es para nosotros. Bueno, todavía no lo hemos visto. Habrá que ver cómo tienta por aquí. Todavía no ha salido. Ahora lo veremos, a ver cuándo sale. El tiempo nos está acompañando. El Lumancio, a ver si nos da también una alegría en el monte. Y ya sería el colofón, ya el día perfecto. El Lumancio, a ver si nos da también una alegría en el monte. El Lumancio, a ver si nos da también una alegría en el monte. Y la escuadrilla ya han visto a sus novillos de la saca en el primer tentadero aquí en los corrales de Balonzadero. Pero la fiesta continúa en los chiringuitos de Callada Onda. Así que vamos a dar una vueltecita también para conocer cómo se nos están pasando las peñas y la gente que ha venido hasta Balonzadero para celebrar en la balengua. ¡Viva Soria y viva Numancia! Bueno, y aquí estamos en la peña del desbarajuste. Que no paran, no paran, como podemos ver. ¿Cuántas cervezas llevaremos ya vendidas? Cervezas muchas. Mucha en todos los días, muchas. Nada, tendremos que esperar al final del día para contabilizarla. ¿Qué es lo que más bebe la gente, cerveza o calimocho? Nada, le da miedo. ¿Cerveza o calimocho bebe la gente? De todo. Además, ahora que ya ha salido el sol, ¿bebes más que de la mañana? Bastante más, se nota. ¿A qué hora habéis venido? A las seis y media. O sea, que ya aquí preparando todo desde el punto de la mañana. Eso es, para que salga todo bien. Pues que se sirvan muchísimas más. Muchas gracias. Gracias, Edu. Bueno, y aquí el tema está pasárselo bien, ¿no? No, sí, sí. Está claro que hemos venido a baloncadera pasándolo bien. ¿Y a qué hora? ¿Hemos madrugado o habéis ido ya por la tarde? No, no, no. Yo he venido por el mediodía. Pero bueno, me da igual, ¿eh? Y nada, se esconde por ahí la cuadrilla, pero habéis venido todos en grupo. Sí, está clarísimo que hemos venido en grupo. Me parece que aquí fuera los toros, pocos los estáis viendo. No, no. Es el momento de tomar una copita con los amigos, ¿sabes? Pues nada, yo si quieres me hago amigo y a ver si me invitas a uno. Yo te doy un traguito, ¿vale? No, va. Bueno, y aquí cuadrilla de gente joven que han venido y me están diciendo de Soria. Yo sí, de Soria sí. O sea, que conocemos las fiestas de sobra. ¡Hombre! Pero bueno, que vienen nuevas incorporaciones desde Burgos aquí. Se ha puesto a estudiar en la universidad y ha dicho, voy a dejar los exámenes apartados por un día y me vengo a baloncadero. Hombre, claro, a la fiesta es la fiesta. Y bueno, ¿y en qué consiste? No sé qué te han contado la gente de Soria. O sea, ¿cuál es la celebración de Lavalenguas? Pues el encierro de las 8 de la mañana que lleva aquí desde las 8 con el encierro que ha habido y luego iba a haber otro en plan a 6 o así y aquí hemos estado. Bueno, te han contado verdades a medias, hay que decirlo, pero ¿has visto los toros o ni eso? Sí, 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 los he visto, sí. Ya los viene el desencajonamiento. Bueno, ¿y qué es lo que toca ahora? Beber. Beber y pasarlo bien y disfrutar. Hombre, claro. ¿Esta noche verbena iremos o qué? Sí. Uy, vemos, mirad, mirad, mirad. Celebración, gol de Numancia, supongo. Un gol de Numancia. Y ahí estamos celebrándolo porque es posible que subamos a primera. Primera. Bueno, aquí hay más peña, la peña ilusión de nuestra compañera y amiga Esther. Bueno, ¿a qué hora hemos venido aquí a atender al público soriano? Pues yo a las 11, pero la peña desde las 6 y media de la mañana. Y la gente que está bebiendo mucho, porque por la mañana me parece que ha llovido un poquito. Sí, por la mañana el chirimiri no ha parado, pero la mañana luego ha sido una locura y ahora... Ahora no parar, ¿hasta qué hora vais a estar? Hasta las 12 que se va el autobús. Bueno, tenemos que decir que esta recaudación que hacéis las peñas son también para costear parte de las fiestas. Efectivamente, todas las rondas de San Juanes y demás, de los socios y de estos salen. Así que... Así que todos los sorianos a consumir ya en la compra. Aquí, aquí. Aquí, para que se puedan ir de parra. Muchas gracias, Esther, a disfrutar. A vosotros. A vosotros. Bueno, y lo que se ha convertido en un clásico, en venir a Soria a celebrar las despedidas de soltero. Estoy con Luis, ¿cuándo te casas, Luis? Dentro del último fin de semana de julio. ¿Y cuando... ¿Cómo te han dicho que venías a Soria? ¿Ha sido sorpresa o ya todavía no? No, no, era sorpresa. No lo sabía. ¿Y te han traído directamente al... Me han traído aquí. Ahí, a lo loco. ¿Y qué caras te ha quedado? ¿Cuándo has visto todos los chiringuitos y la gente? Pues me ha gustado bastante. Es una buena fiesta. Me ha gustado muchísimo. O sea, que podemos hacer despedidas solteros una vez a la semana. No te digo que no, eh. A mí me gustaría. Me parece, Luis, que venís de Valladolid. Sí. No sé si sabes que en Numancia por lo pronto va 0-1. Vamos, ahora no. Igual nos enfrentamos allí en el play-off. Bueno, me estoy diciendo que puse la Numancia a final. A la final. Pero ahí tenemos que decir que vamos a ganaros. No sé yo. No sé yo. Lleva mucho la segunda que se hubiera primera. La de una vez. Bueno, por lo pronto te tengo que dar la enhorabuena por la próxima. Bueno, la próxima. La primera, espero. La primera. Primera y única. Primera y única. Eso esperemos. Nunca se sabe. Pero bueno, tocaremos madera. Chodito, enhorabuena y disfrutar. Muchas gracias. Bueno, y además de chiringuitos, también tenemos algún sitio como para llenar el estómago y también para tomar un heladito. Y estoy aquí con el responsable de helados, Artesanos Mendoza. Cuéntame un poco. ¿La gente se está animando hoy en el Lavalenguas a tomar helados? Bueno, hoy la verdad que el día nos está acompañando y eso sí que se nota mucho. Para nosotros el sol es muy importante. Y este año, pues la verdad, no ha querido salir muy fuerte y está regular. La gente, sí, animada, muy contenta ahora con el Numancia de momento, va ganando. Y la gente, pues, lo que es el helado, pues, poquito. Hoy poquito, de verdad. Bueno, pero de normal, ¿qué helado compran los orianos? ¿De vainilla, de chocolate o ya se van por el pitufo y las cosas estas nuevas? Sí, el de pitufo también, se suele vender bastante el de pitufo. El de leche merengada, ¿eh? Siempre también aquí el de leche merengada es tradición y se sigue vendiendo bien. Bueno, hoy estamos en el Lavalenguas. ¿En la compra repetiremos? Por supuesto que sí, llevamos ya más de 30 años bajando. Nos han pasado de todo ya, bastantes anécdotas. Pero volveremos a bajar, claro que sí. Bueno, contanos alguna, porque aquí además, en primera plana, las sacas tienen que verse también espectacularmente. Las sacas han sido también bonitas de ver, la verdad. Ha habido un par de años, uno que los toros dieron la vuelta y pasaron cerquita de la furgona. Hace dos o tres años también un novillo pasó de frente hacia la furgoneta, no le pasó nada. Pero sí, ha habido anécdotas muchas, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a disfrutar y animamos a todo el mundo a ver si la compras. Nos hace mejor tiempo y venimos a comprar un heladito, ¿no? Así sea. Y helados Mendoza, que saborea el mozo y la moza. La música no puede faltar en las fiestas de San Juan. Estoy aquí con los dulzaineros de San José. Como digo, música y que no falte. Claro que sí, hombre. Hay que tener buen evento aquí en el Lavalenguas. Y bien, por lo menos bien. Bueno, hoy no tenemos una canción propia de Lavalenguas, pero veíamos que había la comitiva con las de las 12 cuadrillas. Para todos los jurados, variedad para todos, vaya. Y luego pues un poquito de cada tema, variando cada toro, pues una canción. Bueno, nos ha tocado subir desde la Plaza Mayor a coger el autobús. Nos ha tocado también, pues mostrar nuestra música durante el evento. Ahora que es lo que has tocado, te hagan de cenar, espero. Sí, sí, sí. Ahora vamos a coger el autobús y luego vamos a la Casa de Autoridades. Ahí el papeo, que es lo que os gusta, ¿eh? Sí, sí. A mí también. Sí, sí. Bueno, pues a disfrutar. Vale, igualmente. A vosotros. Bueno, y aquí en la Bella del Cuadro, expectación máxima porque la gente está viendo en Numancia, Virginia, afición numantina. Está todo a tope. Lo tenemos todos ahí atrás puesto y, oye, aquí siguen todos. Es que tenemos mucho que celebrar por lo pronto. De momento, sí, oye. Hay que cruzar los dedos. Bueno, Virginia, te veía tan bien en fogones, metida ahí en faena. La gente tiene hambre ya. Sí, tiene hambre a todas horas. Es una locura, vamos. ¿De qué estamos haciendo el bocadillo? Pelomo, bacon, queso, pimientos, chorizo, de todo. Todo mezclado. ¿Y hasta qué hora tenemos pensado? Me decían por ahí, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Y luego la verbena, hombre. Pues entonces ponle una caña que tenemos que aguantar. Y tenemos la suerte de contar con la presencia del torero soriano más internacional con José Luis Palomar. Cuéntame un poco cómo hemos visto a los novillos. Bien, hombre. Esto es un paraje y una fiesta única. Yo fíjate ahí en la cantidad de ferias y fiestas que conozco. ¿Cómo es esto? No conozco ninguna. Pero no aquí, ni aquí ni en América. Esto es algo especial. Que además de poderlo disfrutar como sorianos, tenemos que conservarlo para los que venga detrás. Y hoy ya para postre. Acaba de ganar en Lumacia. O sea, que fenomenal como soriano, ¿no? Celebración máxima vamos a tener. Te voy a preguntar una cuestión como taurino porque veíamos que algunos de los novillos cuando salían de los corrales les daban como tirones en la pierna. ¿Eso es normal? Se acalambran. Eso es si los fuerzas. Si los fuerzas y no les dejan reposar un poquito o no les das un poco de tiempo, hasta en los toros, más mayores o más grandes que estos, también les pasa. Bueno, por eso en ese momento lo que hay que hacer es dejarlos un poquito. Pero claro, aquí como hay tanta animación y tanto vinillo, pues hay que decirles que tengan un poquito de paciencia, que los dejen recuperarse. Bueno, entonces, de cualquier forma, no pasa nada. Si los dejan recuperarse, no pasa nada. Si no, nos quedamos sin novillos, claro. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Y a celebrar las dos cosas, el abalenguas y el playoff que nos enfrentará contra el Valladolid, supuestamente por ahora, para ascender a primera. Como soriano, hoy día adelante y a vivirlo todo. Venga, salud y felices fiestas a todos. Igualmente, muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no.